Yo no sé lo que habría dado yo, yo creo que sin pensarlo toda mi vida voy a despertar contigo a cada amanecer y dejar en tu cuerpo todas mis caricias Yo no sé lo que habría dado yo, por haber empezado un hermoso sueño junto en donde solo se hablara del amor y tuviéramos dos, nuestro pequeño mundo y quedaría por amor, no viene todo, no despertarte las mangas con un beso